Danovic Así lo convierte Con toda la presión de su equipo encima sabe que si lo falla se termina todo Lo falló y se terminó todo La desesperación de todo el equipo por este penal errado Ha sido uno de los penales peor pateados que he visto Si no lo quieren ver de nuevo es momento de taparse los ojitos